El Señor Mano Firme La experiencia más importante en la vida de este personaje está grabada en su cráneo, como un epitafio que cuenta la historia de su poder, su valor y su coraje. Al frente está vestido de forma sencilla y busca una conquista que lo legitime como gobernante. En la lucha, sujeta a otro por el cabello y lo pone en posición de sometimiento, dejando escapar una palabra. El segundo personaje viste de manera similar, por lo que podrían ser de la misma jerarquía. Después de su triunfo, el personaje viste ricamente, con una tilma y un tocado. Este cráneo corresponde a un hombre de entre 25 y 30 años con deformación craneal intencional. Los estudios sobre el deterioro del tejido óseo y el grabado demostraron que la decoración se efectuó cuando aún había tejido muscular uniendo los huesos. Es decir, que se hizo poco tiempo después de la muerte y quizás sin desprender la cabeza del resto del cuerpo, pues no hay evidencia de corte en la primera vértebra cervical. La imagen labrada en el dintel es una serpiente que cruza una montaña sobre la que resplandece el sol, una cabeza de la que brotan chorros y que parece estar hablando con un animal y posibles signos del aire. La imagen hace referencia a la importancia de las montañas al resurgir día a día del sol y su lucha contra la obscuridad y el nacimiento de los ríos, las nubes y el viento a partir de los cerros sagrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!